Continuamos con ustedes en este compartir y estábamos hablando anteriormente, yo siempre digo y repito, tenemos que educarnos, tenemos que leer, tenemos que buscar información, nos pueden llevar como si fuéramos un ganado por una ruta y siga eso que ahí usted va a salvarse. Es como dicen aquí nuestros naturópatas y nuestros médicos invitados, le hacemos muchas recomendaciones, pero es tu decisión, edúcate, busca información para que tú veas dónde está la verdad. Nosotros aquí, yo en el caso mío, hablo a base de los resultados que tengo, que son de ustedes, porque esto no me lo da nadie, esto lo envían ustedes directamente, los consejos que ustedes han seguido y los resultados que han obtenido. Bueno, este Jorge... Si se van a los medios de comunicación, perdóname un segundo Norman, si se van a los medios de comunicación tradicionales, quiero darle la mala noticia para ustedes, muy buena noticia para ellos, que el 70% de toda la publicidad que vemos en los medios de comunicación provienen de la industria farmacéutica. Y quiero decir... Los canales se están sosteniendo. Es un negocio, punto. Es un negocio, punto. Esa es la diferencia de Estiva TV, como mencionó Norman, doctor Norman, al principio del programa la inversión millonaria y lo que cuesta mantener estas facilidades en el aire, 24 horas al día a través del mundo entero, pero es que tenemos una misión, es un concepto totalmente distinto. Quisiéramos que todo el mundo, no solamente en Puerto Rico, disfrutaran de calidad de vida, una vida alegre, una vida saludable, mental, espiritual y físicamente. Por eso es que se hace esta inversión y se hace este trabajo, a diferencia de otros medios. Por eso es que a veces nos da hasta trabajo entrar en los medios masivos de comunicación, como son los cables y otros sistemas, porque no hay espacio para nosotros, porque el espacio lo consume, el poder económico. Dígame, doctor. No, no, exactamente lo que tú estás diciendo. Y aún con todo lo que nuestro, por ejemplo, nuestro negocio que tenemos de los productos genera, no es suficiente para sostener el canal y tenemos que vender anuncios de productos buenos, de comerciantes que son conscientes, para nosotros poder completar lo que cuesta sostener el canal. Aún así no se contempla, no se completa, más bien, no se completa ni se cubren los gastos, porque aquí ni sueldos de gobierno se paran aquí, aquí se pagan sueldos de pobres. Del pan, del pan. Sí, del pan, para decirlo claramente, porque aquí todo el mundo gana poquito, aquí nadie gana sueldos ejecutivos ni nada de esas cosas, precisamente por la razón que te estoy expresando, porque sostener el canal en el aire se lo chupa todo. Y como dije, doctor, hay una misión que va por encima de eso. Hay una misión que va por encima de todo eso. Nuestro mensaje tiene que ir por encima de todo. Y todos tienen que aportar, o todos aportamos en partes, diferentes partes. Y la razón, la razón, la razón por qué este canal existe es porque antes dependíamos de los canales comerciales y tan pronto yo decía algo que le tocaba a alguno de los muchos anunciantes que tenía ese canal, ya me mandaban a callar y me mandaban a sacar para que no dijera eso de nuevo, so pena de que me sacaban el programa del aire y me lo hicieron en varios medios, me sacaron el programa del aire porque no le convenía a la industria de los pollos, no le convenía a la industria de los huevos, no le convenía a la industria de las carnes. Te hablo claro, te hablo claro. Y yo dije, cuando yo tenga mi canal, ninguna de esas gente van a venir aquí a anunciarse. ¿Por qué? Porque me han hecho la vida difícil y nos han atrasado el trabajo por muchos años, nos lo estuvieron atrasando mientras estuvimos dependiendo de canales comerciales, porque no nos permitían decir las cosas claras como se dicen aquí. Así que para que tú tengas una idea. Para que usted vea cómo lo motivaron y lo inspiraron para hacer esto. Ni aún, exactamente, ni aún en la emisora del gobierno que tú una vez gerenciaste, ni aún en la emisora del gobierno yo podía decir cosas, porque afectaba a la industria, porque afectaba a esto, porque afectaba a los otros. Porque, óyeme, siempre me ponían un tapabocas. Tengo que hacer la salvedad que mientras estuve de... No, 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 yo contigo no tuve diferencia. Por eso estaba aquí. Yo no censuro nunca a nadie. Todo el mundo es dueño y responsable de sus palabras y de sus actos. Yo siempre he sido bien claro en eso. Pero te puedo decir de gente que me llamaron la atención y dieron, mira, no invites más a Dr. Norman, porque viene a hablar de esto, de esto y de esto, y esto le afecta a la industria, ¿sabes? Y así. Pues aprovecho este tema que ha surgido de momento no planificado para exhortarle a todos los amigos que nos ven que tienen comercio o dan servicio, que van de acuerdo a lo que nosotros establecemos aquí, que su preocupación de su servicio y su producto no es otro que causarle el bienestar a nuestra ciudadanía, que este es el lugar para ustedes anunciarse. Porque sabemos que nuestro público, precisamente, eso es lo que busca. Y lo recibimos continuamente preguntándonos sobre distintos alimentos, distintos productos, distintos servicios que puedan recibir de personas honestas, que los productores le den lo que se ofrece. Este es el lugar para usted anunciarse. Comuníquese con nosotros. Hay gente que me dice, pero Incenni, es que no tengo comercial. Aquí te hacemos el comercial. Mira, nos sentamos contigo, analizamos tu negocio, analizamos tus productos, tus servicios, y puedes estar seguro que vamos a llegar a la meta, que es que lo que tú con mucho esfuerzo tienes y quieres compartir con el resto de la población se lleva a cabo y nosotros vamos a ser el medio. Te vas a sorprender del precio, porque cuando yo te menciono Liberty, Canal 64, claro, Canal 26, Tiva TV 8.1, 8.2 en el aire, cuando te menciono Radio Salud 1520M, cuando te menciono Internet, no tienes suficiente dinero para comprar individual cada uno de esos sistemas. Y aquí viene donde nosotros, con un presupuesto que te vas a reír, porque yo me río yo mismo, cuando los veo digo, wow, esto es increíble, vas a cubrir todos esos medios. Los resuelto a que se comuniquen con nosotros. No, y se ha corrido la voz entre el comercio, de que anunciarse en televisión es caro, pero aquí hay una diferencia en Tiva, hay una diferencia, hay un público que respeta, respeta y que está pendiente a Tiva. Tenemos una audiencia enorme en Puerto Rico, y fuera de Puerto Rico también, que muchos de los servicios que aquí se dan, lo han solicitado gente de afuera. Y de hecho, nosotros hemos tenido que abrir una división en Bioshack para suplirle por Internet a toda la audiencia de Internet los paquetitos y hacérselos llegar a sus respectivos países. Y se han mandado a Argentina, a Perú, a España, a Cánada, a casi todos esos países se están mandando casi mensualmente paquetitos. Que es interesante eso, porque estamos ya exportando, exportando esta transmisión, estamos exportando toda esta información a todas partes del mundo. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo en el programa de hoy, pero para concluir quiero decir, aquellos que el vampirito les está tocando aquí, pues el vampirito sigue suelto, tocándole aquí, no, eso es para vender los productos. En el programa de hoy mencionamos Detoxiplex, en un ejemplo que le dimos a un televidente. Y hemos estado dos horas, no hemos hablado de ningún otro suplemento. Hemos hablado de condiciones de salud que ustedes nos han presentado, y que aquí se le ha dado la información que tenemos disponible para usted para que usted logre la mejoría que desea. Amigos, panel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy, como de costumbre. Y a ustedes, los exhorto a que continúen con la programación de Tiva TV. Este no es el único programa, son 24 horas de programación hecha con todo el esmero, cariño y propósito de que tú tengas calidad de vida. Autoresuelve hoy a las 6 de la tarde en vivo. Llamen en vivo a nuestros amigos de Autoresuelve para que les ayuden con los problemas de la salud de su automóvil que se traduce en la suya con el estrés. Los espero mañana nuevamente aquí a las 6 de la mañana en vivo y en las repeticiones esta noche a las 10 y en el fin de semana. Que tengan un lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!